La tarde del martes 9 de enero, en medio de una jornada violenta que afectó a todo el país y que resultó en 11 trágicos asesinatos en Guayaquil, las redes sociales estuvieron llenas de videos que mostraban el pánico y el caos reinante, en el que varias personas destacaron con sus actos de valentía al ofrecer ayuda a otras personas, aun cuando eso representaba un riesgo. El municipio de Guayaquil, como un acto de homenaje, durante su sesión solemne, tocaron las trompetas y ofrecieron un minuto de silencio, en memoria de los ciudadanos Rafael Vargas, Diego Gallardo, Jofri Erazo, Ángel Pincai, Enrique Arroyo, René Mesa, Octavio Rosado, Carlos Rosado y Pedro Cantos, todos víctimas de la hora histórica 9 de enero. Además, el alcalde Aquiles Álvarez expresó que no podía irse sin antes condecorar a dos grandes seres humanos. Se refería a Daniel Medina, que fue el conductor del bus que decidió continuar su ruta y llevar a cientos de personas que desesperadas buscaban llegar a sus hogares cuando ya no había transporte público. También se reconoció la labor de David Franco, guardia de seguridad, que cargó en sus brazos a un estudiante herida en medio de una balacera en la avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil. El secretario municipal explicó que se trata de resaltar sus acciones heroicas, adoptadas de manera libre y voluntaria, en la tarde del 9 de enero del 2024, gracias a las cuales protegieron la vida e integridad de los guayaquileños, constituyéndose en verdaderos héroes urbanos y mereciendo el homenaje del gobierno municipal de Guayaquil. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.